Ya no me vape A ver si les vio No me vea Digo que vio Vean a ver si está Si está poniendo un salón Se poniendo un salón Digo que le puse Vean a ver si está poniendo un salón Por un lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!